Allá viene el amor en la escandación, la muchacha más bonita y cumbia en vera. Allá viene el amor en la escandación, la muchacha más bonita y cumbia en vera. Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera. Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera. Baila bonito, baila bonito, baila bonito en la escandación, baila bonito. ¡Gracias! 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 Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita quien, igualita quien, igualita quien Igualita quien, igualita quien, igualita quien everybody... Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Gracias por ver el video Ángel Ramírez DJ 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 Gracias por ver el video. 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 A ver... ¡Suscríbete... 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 ¡Suscríbete...